A esta hora se está preparando la Semana para Hombres que comienza mañana en Almacenes París, donde la primavera es novedad. Aquí está todo lo nuevo, lo último en moda masculina, ropa exclusiva y de temporada. Solo novedades para ellos y con el mejor crédito. Y atractivas promociones con regalos también de última moda. Miren esto, Almacenes París se renueva totalmente. Venga la Semana para Hombres de Almacenes París, donde esta primavera es novedad.